Oye, escucha, de negro Black Panther Wakanda Fumando dry oso panda Me tatué el nombre de la banda en el cuello y a ratos nombran a la ganga Las casualidades no existen, mantenerse real es lo que manda Siempre fui titular en mi mente aunque me toco en pesa saliendo en la banca Es cierto, salimos los bleachers, nacimos para morir riche Los carros y la plata está bien pero na' como ver nuestras madres felices Porque ahora nos falta de na' por fin se nos dio menos mal Aquí nos vivimos la movie no tenemos tiempo para aparentar All in, si gano yo gana el team Salimos negro Burberry pa' dejarte rojo Supreme Treinta más al maletín, la glisi brilla bling bling Ustedes saben de mí, cada vez que me vean por ahí Sepan que si juego All in, si gano yo gana el team Salimos negro Burberry pa' dejarte rojo Supreme En la derecha el Pinky Ring, en la sur de Richard Mill Ya no creemos de cienes, solamente pa' cas de mil Yeah For real, I'm no malo on Baratay Pills Chingando escuchando side bitch El pato y la paga son verdes, el combo y la Jordan exclusive Two size Mama feel a lil baby Cuando me trepo en tarima quemando las bluches Mis chantón están en to' los parties, cabrón como el Tootsie Baratay Pills Haciendo plata sin delito, de este chinga bendito Si el de lengua viera como factura al malandrito Ahora paso en la calle desde lejos escucho gritos Todas las babies quieren tener fotos con el negrito Y con el nene que robaba de este chamaquito Mmm, ni los toto, ni los push line lo repito Mmm, la baby mandan emojis de diablito Video tocándose el clito, diciendo que mi bicho es el juguetito Girl, mmm Baby la guagua está nueva pero sin cojones contigo la salo Está pa' gato cateja y el próximo año compro la G-Wagon Si tu gato fantamea, los míos sacara los palos Formamos la batucada y queda unicejo como Frida Kahlo Perra, nos bajamos al gare Si quieren que nos ronquen disparen Hasta que no me cubran de tierra los ojos No va a haber hombre que me pare De rodillas solamente pa' hablar con dios HP conmigo no respale Que a estas alturas en todos los barrios de esta isla Se sabe que vamos all in Si gano yo gana el team Salimos negro Burberry pa' dejarte rojo Supreme En la derecha el Pinky Ring En la sur de Richard Mill Ya no queremos de cienes solamente pa' escate mil All in Si gano yo gana el team Salimos negro Burberry pa' dejarte rojo Supreme Treinta más al maletín La iglesia y brilla bling bling Ustedes saben de mí Cada vez que me vean por ahí Sepan que si juego all in Ya, esta infinito bebe Ya tu sabes la que es You said baby Oye 922928 Ey Con la olla el lobby Ey Y no se olviden Que desde la isla Fonte se puso el foco De esta mierda que esta saliendo ahora Ha 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 Gracias.